no fue no 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 vamos a pelear con la vamos a ir espérate no te cuesta como un pero si te alcanza para llenar un chingo ya las balas las compras por mayoría y que salen baratas compras dos mil vamos para allá Chilo para allá. Vamos, Murillo. ¡Eh, eh! Se lo paga el chilo. Ah, aquí la otra vez me caí una noche. ¿Cómo así? En medio del bosque. Vamos con Don Conejo a ver si tiene... Don Conejo. ¡Saludos! Oye, esta madre sí nos va a pegar chilo al rato, güey. No mames. No se siente, güey. Vamos a venir con el chibriá, güey. Me estás intentando para subirlo, güey. Aquí la vamos a chingar el cartón, güey. ¡Arre, burrito! ¡Arre! ¡Arre, burrito! ¡Arre! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡Cárgalo de leña! Mira un huevo. Después te vas a un huevo. Sí, sí, sí. ¿Tracks? No, 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 cuando... Mira aquí es el medio. ¿Qué es lo que te vas a hacer? No, manches. No, manches. Dices que salen con los machos. ¿Qué es lo que decías? No, que salió por el río del río. Ya van al río del barrio del barrio. No, manches. Míos, manches. No, no, no. ¡Aaah! ¿Por qué no te avientas tú, Frank? ¡Aviéndote con la basura, Frank! ¿Qué es tu casa? ¡Ja, ja, ja! ¡Frank! ¡Aviéndote la basura vas a pensar que estás en tu casa, Frank! ¡Ja, ja! ¿Qué vas a hacer? ¡No, mames! ¡Sí, gracias! ¡Son los de la Navidad! ¡Son pinitos! ¡Son los pinitos! ¡Dos aplausos! ¡Dios, Frank! ¿Qué hay, papá? ¡Ya estamos de la Navidad! ¡Pase con su tacita! ¡Pase abuelito! ¡Pase abuelito! ¡Deje la chela! ¡Ja, ja, ja! ¡Pase de chuparse la franja! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oye, córrele, córrele! ¡Ay, mi cielo! ¡Esa es la gremuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chupacita es! ¡No, tío Frank! ¡Ya no los quiero, tío Frank! ¡Ay! ¡Por qué no tienen la cuesta conmigo! ¡Ya no llegan! ¡El tío Rigoberto! ¡El tío Rigoberto! ¡Ay, Dios! ¡A ver! ¡Ándale! ¡Ándale con el tío Rigoberto! ¡Ya no te vuelvo a cantar la ley papacita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi hijo me voy a morir! ¡Ay, yo quiero baño! ¡Qué chupacita es! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Aww! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, a ver! Es una pérdida de... ¡Ya vieron el brazo que está ahí! ¡Ya vieron el brazo que está ahí! ¡Ahora es como si nos regresamos! Ya hace 60 millones de años, un puerco salvaje. ¡Contra taca! ¡Quítenmelo! ¿Lo traías, güey? ¿Sí, güey? ¡Ay, me espanté, güey! Acabamos de sacar a... Ya, vámonos, ¿no? ¿Ya? ¿A ver eso? ¡Ah! 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 Mira, ni siquiera... ¡Ah! ¡Ah! ¡No tuve infancia, güey! Es que va a estar desde allá arriba. A ver, ahora tú ruedas desde allá arriba, güey. ¡Que bajes así como... ¡Mira con quién me... ¡Ay! ¡Puérate! ¡Ya lo está matando! ¡Corramos! ¡Ella es la que mata a las vacas! ¡Ya se le pegó! ¡Échenle sal! ¡Ahorita abrazas a este y como que ya devoró al Rigo! ¡Me devoran! ¡Ah! 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 ¡En el abrazo a esto! ¡Ya me vas a... ¡Ahorita comiste arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me lo puse a inchapoyarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dame besos, Rigo, dile. Cuenta la leyenda humana que existe una llorona con greña larga. ¡Ahí está! ¡Córtale!